Música Bueno, partido yo creo que hemos estado bastante bien defensivamente, hemos conseguido defender bien a un equipo que juega muy fácil situaciones de bloqueo directo, hemos conseguido que sus continuaciones no sean tan importantes como ellos quieren hacerla, hemos sabido defender muy bien la situación de bloqueos indirectos, donde ellos son muy peligrosos, pero nuestros propios errores nos han condenado, yo creo que hemos perdido muchos balones en la primera parte, nosotros en el primer cuarto, y no podemos perder en el último cuarto siete balones, yo creo que al final hemos estado cinco minutos prácticamente sin anotar y sin tirar a canasta, con pérdidas continuas, pérdidas continuas, pérdidas continuas. Necesitamos mejorar ese nivel, yo creo que ese aspecto lo estamos mejorando más, pero al final hemos conseguido perder solo un balón en el segundo cuarto, un balón en el tercero, y esas siete pérdidas en el último cuarto nos condenan a una derrota, pues que al final yo creo que parece más de lo que ha sido. Necesitamos también en ataque que el equipo sea más solidario, necesitamos que nuestro juego exterior sea capaz de pasar el balón cuando penetran y están cerrados todo el equipo, nos cuesta pasar, es más solidario el juego interior que el juego exterior. Y al final mi sensación es que nuestros propios errores nos han condenado, ¿no? Contra un equipo que siempre está en el partido, que lo sabemos, que nunca pierde la cara al encuentro y al final pues no ha podido ser. Sí, yo creo que el partido lo hemos llevado bien preparado y creo que nos está saliendo bien el guión. Francis hoy ha estado muy acertado, además en el tiro y hemos sabido jugar con él. El problema es que luego restan situaciones donde teníamos que haber generado más espacio porque sabemos que ellos se cierran mucho en penetraciones. Hemos sido muy egoístas y no hemos sido capaces de pasar el balón fuera. No hay tiros liberados, ¿no? Algo que hayamos hablado que había que hacer, algo que hacemos perfectamente en los entrenamientos, pero luego en los partidos nuestro propio egoísmo pues no... El individualismo que tenemos, el egoísmo, pues no nos hace jugar como queremos, ¿no? Habíamos hablado que este era un rival que con el balón interior se cerraron mucho. Yo creo que nuestros pibos han estado generosos. Habíamos hablado que ante bloqueos directos también se cerraron mucho y en penetraciones de exteriores también. En cambio, nuestros exteriores no, les ha faltado, ¿no? Les ha faltado... Y al final, depender del acierto de Francis para ganar, pues es complicado porque evidentemente no vas a meter todos los tiros que hacer, ¿no? Y necesitamos el juego del resto, de tiros liberados, incluso el propio Francis para que no todo sea situación de talento. No, yo creo que al final hemos perdido el balón jugando situaciones diferentes. Hemos jugado un sistema Sama 4 bajo, hemos jugado el helado, hemos jugado uno bajo y con diferentes opciones, ¿no? Hemos jugado tres y situaciones para Francis en el poste bajo, situaciones para las salidas de Francis, situaciones para bloqueo directo de Chus Castro, situaciones para bloqueo directo de Joan Riera, ¿no? Y en todas esas opciones no hemos llegado ni a tirar, ¿no? Hemos pedido... Luego, es verdad que la lesión de Chus, pues esos dos tiros libres que eran importantes, Darius ha salido muy despistado y, bueno, ha sido el culmen que... del partido, ¿no? Pero no creo que haya sido un problema de la rotación porque, si te digo la verdad, el quinto... No, no me refería a los jugadores que han puesto la rotación no han dado lo que tú pensabas. No, yo creo que hoy la gente que ha salido dentro del banquillo ha estado bien, ¿no? Yo creo que Andrea está muy bien, creo que Joan Riera está muy bien y quizás Darius ha estado gris, es verdad que ha estado gris, Chus también, pero tampoco el quinto titular es que ha estado muy brillante, ¿no? Héctor se ha metido en faltas pronto por trabajar para el grupo, el hoy ha estado también bastante gris y José Marcó totalmente desaparecido. Sí, porque hemos jugado más con el freno mano echado, o sea, no hemos... no hemos... no hemos... he sido hoy un equipo de mucha carrera, pero que nos ha pasado la ansiedad que cuando vamos cinco arriba, hemos hecho una jugada, una pérdida de Joan Riera, un mal tiro de Francis, eh... y al final, pues, pues nos han rebajado la ventaja muy fácil, ¿no? Y a este equipo, habíamos hablado, este equipo tiene mucho espíritu, mucha alma y... y no pierde nunca la cara del partido, ¿no? Y para ganar tienes que estar bien los 40 y cometer pocos errores. Y perdiendo 14 balones, que yo creo son más, pero perdiendo 7 balones en el último cuarto es difícil, ¿no? Porque ya te digo que estos van a llegar apretados al final y en partido.